hola que tal estamos en una entrega más y esta vez voy con lo prometido vamos a ver cómo podemos pasar las aplicaciones al dispositivo celular y no sólo los datos de la aplicación algunos datos vamos a pasar toda la aplicación bien lo que vamos a hacer es descargar esta aplicación vamos a descargar una aplicación que se llama appmgr3 vamos a descargar esta aplicación la pueden buscar en la play store también voy a dejar el link en la descripción del vídeo es una aplicación que nos ayuda a visualizar cuáles aplicaciones están en la memoria y las que no las que pueden moverse aquí éstas son movibles pero no voy a pasar esta porque luego que la pasa tengo que volver a descargar el juego porque no es permitida para estar en la memoria y también van a descargar esta aplicación y van a descargar también esta vamos a buscarla esta esta de aquí se llama files to sd card también voy a dejar el link en la descripción del vídeo bien lo primero que tienen que hacer es pasar sus aplicaciones a la memoria si los deja lo que no los deje no se preocupen ya yo tengo todas mis aplicaciones pasadas pero lo voy a hacer para que vean es muy fácil voy a pasar ways vamos aquí vamos almacenamiento y presionamos impresionamos sobre cambiar si no le aparece esa opción de cambiar también tiene que ver mucho de qué forma pusieron su tarjeta sd si al momento de poner su tarjeta sd marcaron en poner como almacenamiento interno entonces no le va a dar esa opción porque se supone que la tarjeta sd es almacenamiento interno no le va a aparecer la opción de cambiar al dispositivo les recomiendo que pasen toda su información hacia un computador y formate en la tarjeta sd la introduzca impresión a usar como tarjeta sd o parte donde diga para transferir archivos así pero no la no selección en donde dice utilizar como almacenamiento interno luego que pasen ya todas sus aplicaciones si los deja vamos a mover esto también también les recomiendo comprar una buena tarjeta sd que sea clase 10 ya que es lo que exige un dispositivo móvil para que no presente errores ya vemos que muchas tarjetas sd borran los archivos otras se detienen otras te calientan tu teléfono móvil eso es porque la clase de tu tarjeta sd es inferior a la que tu dispositivo requiere o simplemente está bien luego vamos a dirigirnos hacia nuestra aplicación número 2 files tu ves de car ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las carpetas a las que queremos mover hacia el teléfono celular se puede incluir esta yo no la voy a incluir porque solo tengo en ella el juego de free fire y luego tendré que descargarlo de nuevo si ustedes tienen este juego no se preocupen solo tienen que descargarlo nuevamente si le da error luego de pasar esta carpeta y ya se va a abrir normal no vuelve a dar problema solo que tienen que desinstalarlo e instalarlo nuevamente cuando pasen todo yo solamente voy a pasar las descargas 32 kb a ver y esta carpeta de aquí bien a mí me aparece así porque ya yo he pasado aplicaciones no es primera vez que entro al programa a ustedes le aparecerá de esta forma cuando presionen aquí cuando abran el programa van a dar a ok y tienen que seleccionar la tarjeta sd si y dan seleccionar es lo único que van a hacer si le aparece ese menú de ahí bien luego de esto vamos a darle aquí esta parte donde tiene el teléfono y la tarjeta sd aquí arriba y vamos a esperar que se pasen todos los archivos esto tarda dependiendo del almacenamiento que vayan a pasar yo les recomiendo que si van a pasar la carpeta android la pasen individual para que no se demore tanto y también les recomiendo no presionar sobre minimizar ni utilizar su teléfono celular cuando estén pasando los datos para que no se le cancele si se cancela no pasa nada solo se pasan algunos datos y tendrán que volver a hacer el proceso de pasar los datos bien aquí vemos que esta carpeta ya sólo tiene 0 megabytes descarga también van a ver que si funciona vamos a ver si aquí muestra que no tiene nada en esta carpeta ven aquí dice en vídeo sólo tiene 0 megabytes y en audio tiene 3KB y aquí tiene sólo 6.18 megabytes verán que si funciona a mí me ayudó mucho porque aunque tenía memoria tenía mi tarjeta sd instalada siempre me aparecía que me falta almacenamiento les recomiendo también ver mi otro vídeo de cómo ahorrar batería poniendo un tema así oscuro negro y no sólo eso también poniendo oscuro nuestro youtube para cuando estemos navegando dentro del mismo ahorremos batería también poniendo un fondo negro a whatsapp y a su escritorio escritorio fondo de inicio también en la pantalla de bloqueo y bien gracias esto ha sido todo por hoy espero que se suscriban a mi canal para que siga subiendo videos como este si te ayudó por los comentarios sino también para poder ayudarte ya sea por mensajes o subiendo un nuevo video exclusivo para ti no 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 no